Bienvenidos a TubeRadio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Hoy presentamos otro episodio de Explicando qué pasó. Hoy vamos a discutir si Rambo está vivo o muerto, porque si ya viste Last Blood posiblemente tengas esta duda porque la escena poscréditos complica las cosas. Al final de la película vemos a Rambo sentado en una mecedora en su porcha después de haber terminado con un cártel completo. Durante la batalla recibe un par de disparos y uno de ellos es en el abdomen y a pesar de que está perdiendo sangre no tiene prisa por curarse, simplemente se sienta a reflexionar. En ese momento pensé es cuestión de tiempo pero entonces la cámara empieza a alejarse y vemos que la silla sigue balanceándose a medida que entran los créditos. Así que nunca lo vemos morir pero los créditos finales terminan con un montaje con imágenes claves de las cinco películas y termina con un Rambo a un herido cabalgando hacia las montañas. Esto sugiere que sobrevivió y que regresó a sus costumbres nómadas, tal y como se lo dijo a María después de enterrar a Gabriel. Sin embargo está el detalle de que Rambo ahuyentó a sus caballos para protegerlos, entonces o uno de sus caballos regresó para llevarlo a las montañas o la escena es una representación simbólica de Rambo pasando al más allá. Si es así entonces el montaje podría ser su vida pasando ante sus ojos. Seguramente podríamos debatir esto por años porque no hay una resolución clara, es un final abierto. Mi interpretación es que está vivo porque al final del día sus instintos de supervivencia no le van a permitir morir. Además sus últimas palabras se convierten en una promesa para recordar y mantener viva la memoria de aquellas personas que amó y perdió y para lograrlo tiene que vivir. Así que esta película lo envía nuevamente al mundo para que siga buscando la paz que tanto añora y que quizás nunca encuentre. Aunque la película no intente establecer una secuela, Stallone dijo que le gustaría ver una precuela de Rambo en los años previos enlistarse, para conocer las razones por las cuales siempre quiso ser un soldado y el momento en donde le cae el 20 que tenía otra visión de la guerra. Otra de las ideas que andan circulando es que quiere hacer una secuela donde Rambo le enseña todas sus habilidades a alguien más. Y con un poco de suerte tal vez retome la idea de la película de Rambo The Savage Hunt que enfrentaría a Rambo con una criatura alienígena, un monstruo o algo parecido. Sé que es absurdo pero no puedo dejar de emocionarme porque la idea de que John Rambo peleé contra una super bestia genéticamente modificada es mucho mejor de lo que vi en la película. Y aunque el creador de Rambo sienta vergüenza ajena por Last Blood, es una película que tienes que ver porque si realmente es la última, es el final de toda una generación de películas. Creo que a final de cuentas si Rambo vive o no va a depender exclusivamente de la taquilla de Last Blood. Entonces ¿cuál fue tu interpretación? ¿Está vivo o está muerto? Y tengo que preguntarte si te gustaría ver una película donde Rambo se enfrentara a un alien. Y sin importar cuál sea tu respuesta, dime por qué. Así que nos vemos en próximos videos.